El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andráez, doctor, lastimosamente lo que está viviendo el país con estos huaicos y ahora generados aquí en el distrito de Chancay. Sí, pues nunca, nunca visto algo que ha ocurrido acá en el pedesto, es una desgracia muy caótica, una crisis que la naturaleza se está enseñando con nosotros. Bueno, aquí en Chancay estamos haciendo esfuerzos de nodo para la ribera del río, sobre todo, que tenemos el inconveniente, estamos esforzándonos. En algo hemos solucionado ya la parte sur, pero falta la parte norte, donde estamos haciendo trabajos esforzados ahí para poner en la contención necesaria. Doctor, ¿usted cree que es conveniente que se le debe declarar de emergencia al país? Hace tiempo. Hace tiempo. Presidente, pero Pablo Conchís que lo... Está pensando demasiado, está pensando demasiado, no sé qué cosas se espera, no sé, no sé qué espera. Realmente para mí es asombroso que en estos momentos no se tome una posición de emergencia. Para mí es preocupante que el presidente, ¿qué está esperando? Que se siga incrementando más, que la desgracia siga abordándonos. ¿Qué está esperando ya? Ya inmediatamente declarar de emergencia para comenzar a hacer los gastos necesarios. Nosotros tenemos ahorita temas también en gastos que estamos invirtiendo ya en maquinaria a la población del ejército que nos está apoyando, los trabajadores de la municipalidad, estamos viendo a todos los lugares, pero aquí es casi nada a comparación de otros lugares donde realmente se necesita el apoyo decidido y firme. Bueno, doctor, ante esto, Huaycos también se ha elevado el precio del limón, ¿está a 30 millones? Todo se está elevando, el tomate está caro, el limón está caro. Esa es la emergencia porque es el desabastecimiento que está viendo el local y peor se va a poner. Las carreteras están interrumpidas, los accesos para la capital es cada vez más de morón. Mira, en la parte de Chosica tenemos la carretera central totalmente ya, imagínate cuánto más se va a encarecer. Ojalá que la naturaleza pare de una vez con este tema ya, porque vamos a tener serios dificultades. ¿La oficina de defensa civil está tomando prevenciones? Ya hemos tomado todas las prevenciones, pero la naturaleza es fuerte, es inclemente. Se han tomado las prevenciones del caso y seguiremos adoptando las medidas necesarias. Aquí en Chancay es tranquilo, pero ándate a la parte alta de la provincia de Huaral, ándate a Chosica. Imagínate esas avenidas de aguas impresionantes. La carretera donde transita el ferrocarril también se ha entorpecido, se ha malogrado. Recomponer eso tiene tiempo y el abastecimiento, cuánto tiempo va a durar. Esperemos que en este momento aproveche la oportunidad para que todos hagan un trabajo de que preservemos, conservemos los productos hasta donde podamos, porque se va a encarecer. Sobre todo que también hay jóvenes que están organizando una campaña solidaria a favor de los animistas. La iglesia tiene que estar apoyándose, de aquí van a tener que trasladarse porque vamos a centrar todo en la iglesia ya, para que no haya duplicidad, que no haya situaciones que pongan... Todo se va a centralizar ahora a través de la iglesia. A partir de hoy día en la tarde todo tiene que pasar a la iglesia, donde es la institución que va a reforzar más este trabajo. Revocar a los pobladores para que sigan ayudando. Sí, revocamos nosotros a la población y esperemos que todo se centralice en la iglesia, porque es la institución donde va a brindar todo el servicio y ellos van a canalizar todo. Allá vamos a seguir trabajando hoy día, mañana y pasado, pero todo va a ser en la iglesia matriz de Chancay. Gracias.